¡Suscríbete al canal! Café con leche Bien, ahora di leche Lecha ¿Estás escuchando esto? Sí, el tipo quiere un vaso de chele ¿Chele? Dale la chele, Josh Donovan, bajen las voces, por favor Perdona, pa Los amigos de mi novia ¡Josh! ¡Dame un vaso de leche! ¿Por qué me estás gritando a mí? ¡Sólo dale la puta chele! ¡Ni siquiera están diciendo la misma cosa! Todos estamos diciendo lecha, Josh No, tú dices lecha Y tú dices chele Lecha, lecha, lecha ¡Cállense! ¡Cállense! Más te vale que bajes el arma, Josh ¡No lo hagas, Josh! ¡No lo hagas! ¿Van a dispararme si me disparo? ¡Eso no tiene ningún sentido! ¡Josh, baja el arma, amigo! ¡Voy a calar el puto gatillo! ¡Por favor, amigo, no lo hagas! ¡Me voy a matar solo por esta mierda! ¡No, por favor, Josh! ¡Eres como un hermano para mí! ¡Tu lecha es como un hermano para mí! ¡Aaah! Bueno, y después de eso Jalamos el gatillo Todos juntos ¡Suscríbete al canal!